Hola, soy el Dr. Franco Krakauer y hoy quería comentarles sobre datos de cáncer cervicouterino. Una de las cosas principales que pasa con el cáncer cervicouterino es el sangrado poscoital. ¿Qué es esto? Un sangrado después de una relación sexual. Eso es anormal y puede ser uno de los síntomas de alarma más importantes. El dolor abdominal. El dolor abdominal bajo en la pelvis también pasa mucho en los tumores de cervix. Infecciones vaginales recurrentes. A veces pensamos que estas infecciones son causadas por algún virus o bacteria o hongo y estamos en tratamientos continuos al respecto. Y de repente, pues finalmente lo que pasa es que tenemos un cáncer cervicouterino. Las pacientes con cáncer cervicouterino también presentan anorexia. Se les va a quitar el hambre. Por esto, por sustancias que producen los tumores que nos van a hacer que no tengamos ganas de comer. Entonces, cuando una paciente tiene anorexia, tiene infecciones vaginales recurrentes, dolor abdominal en la pelvis, sangrado poscoital, hay que tener cuidado porque puede ser signos y síntomas de cáncer cervicouterino. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.